Hacemos la famosísima charla de Sir Ken Robinson, de TED, si no la conocéis, es una de las diez más vistas de TED, no sé cuántos millones, no tiene tantos como la rodilla que se da la vuelta, pero sí que tiene muchas visitas y de hecho he tenido la oportunidad de hablar con mi tocayo sobre eso porque es realmente interesante. ¿Por qué no son amenas las clases? ¿Por qué los niños no van al colegio encantados todos los días? ¿Por qué casi en el primer día de la universidad vas como llorando con una aguardería? ¿Por qué faltas a clase si lo lógico sería que sea algo divertido o ameno donde aprendas? Bueno, pues sobre esas cosas fascinantes nos va a hablar nuestro siguiente ponente, José Pico, a quien recibimos con un magnífico aplauso. ¡Adiós! Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias, José. Difícil, 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 dificilísimo hacer 30 minutos ahora menos después de los dos cracks que han estado antes hablando de educación, hablando de espacios, hablando de transformación. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer y cómo intentamos pasar esta mayorita para la doblemente. Yo voy a empezar con una diapositiva distinta, pero salí esta mañana a correr, eso de maratoniano que decía José, que por cierto, él el domingo va a estar corriendo a la media maratón de Madrid. O sea, que bueno, que no quiero decir nada. Salí a correr por Bilbao y me encontraba esta imagen. Estaba apareciendo, me encontraba esta imagen y yo venía hoy a hablar principalmente de transformaciones y de transformaciones de espacios, teniendo en cuenta que el espacio no es ni más ni menos, por la arquitectura, no es ni más ni menos que una herramienta que nos permite conseguir que ciertas cosas que queremos que ocurran, ocurran de verdad. Voy a hablar de educación, evidentemente, pero hace unos años, yo soy de Burgos y mi padrino era de aquí y venía a menudo a Bilbao. De esto hace ya 30, 40 años me encontraba un Bilbao totalmente distinto al que hay ahora. La arquitectura y el espacio cambió, hubo que reconstruir Bilbao para volver a construirlo. Ejemplos como esto creo que son de claro referente que cómo la arquitectura y los espacios pueden ayudarnos a transformar la sociedad. Voy a hablar de esto y voy a hablar sobre todo de equilibrios. Voy a hablar de equilibrios, una palabra que me parece magnífica y que creo que en un mundo que todo va tan rápido y que están ocurriendo tantas cosas, tenemos que regresar un poco a esa necesidad de buscar constantes equilibrios. Y de esto hablaba Steve Jobs cuando hace, en 2011, presentaba el ICAP unha frase de Quintana, el antiguo CEO de Polaroid, decía que el siglo XXI estará en manos de aquellas organizaciones o personas capaces de equilibrar tecnología y creatividad o tecnología y arte. Decía que el futuro estaría en este fantástico equilibrio. Y resulta que para mí este equilibrio está entre las personas y las máquinas, entre las emociones y la razón, entre lo que estamos educando ahora mismo a unos niños. Esta, que es el que está ahí a mi lado, es mi maravillosa hija, más o menos en la época que yo decidí dedicarme a hacer colegios. Yo tenía un estudio de arquitectura en el año 2007, llevo la crisis, me arruiné, tenía en aquel momento a doce arquitectos trabajando, me quedé solo y me tuve que reinventar. En esa reinvención tuve la suerte de dar con una persona, una gran pedagoga, que después de estar tres años prácticamente sin trabajo, en el 2011-2012, me dijo que se necesitaban arquitectos creativos para transformar la educación, porque si no transformábamos los espacios de la educación, era inviable transformar la propia educación. Y me puse a ello. En el 2012 empecé a trabajar al respecto y empecé a analizar lo que estaba ocurriendo. Y me di cuenta que la educación se estaba transformando porque el mundo se estaba transformando radicalmente. Y muchas de las cosas que van a hacer estos niños que estamos educando ahora mismo, que antes las iban a hacer ellos disculpad, la van a hacer ya las máquinas, la van a hacer los robots, la van a hacer, no se van a encargar ellos de todo esto. Y para eso, como bien dice Tai Fuli en el fantástico, Tai Fuli es el responsable de innovación de Apple, dice que en los próximos años van a desaparecer la mayoría de las profesiones que están haciendo ahora humanos, van a desaparecer, no tal cual, sino que ya no las van a hacer los manos, sino que las van a realizar los robots. En cinco años aproximadamente todas aquellas profesiones que tienen que ver con la repetición van a desaparecer. En diez años las que son profesiones que tienen que ver con las rutinas van a desaparecer. En quince años van a desaparecer las profesiones que tienen que ver con la optimización. Van a desaparecer de nuestro mundo. Van a ser parte del mundo de las...